¿Ya? ¿Te quieres saludos? Por tercer año consecutivo, se inauguró la Feria Marina El Huilque, actividad que contó con la presencia de don Ángelo Vallejos en representación del alcalde de la comuna, don Juan de Dios Paillafil Calfulen, Manuel Macherano en representación de Cerna Pesca, concejales, dirigentes de sindicatos de pescadores y público de diversos sectores. Iniciativa que nace a través de la Agrupación Comunal de Pescadores de Saavedra, cuyo objetivo son dar a conocer desde el punto turístico la caleta El Huilque, reunir a emprendedores locales y pescadores que cuenten con distintos emprendimientos. Se viene trabajando hace más de tres años ya, esta feria en el borde costero aquí en nuestra caleta, Puerto Saavedra, Caleta El Huilque, y esta es la tercera feria mañana que se está ejecutando en nuestra caleta, a través del gremio pesquero de la agrupación comunal, a través de todos sus sindicatos y de toda la gente que participa en esta feria. Aquí participan de varios sectores aquí del borde costero, de la parte rural, vienen participantes de acá de Ligura, a mostrar su artesanía, a mostrar su tema gastronómico, a mostrar el tema de los ceviches de pescado, el tema del cochayuyo, la empanada de cochayuyo, pero esto ya es una tercera feria marina donde hace poco, como tú dices, inauguramos también con la autoridad. Esta feria está contemplada para finalizar la temporada estival en la comuna y es financiada con recursos de la Subsecretaría de Pesca, a través del Fondo de Administración Pesquero, así lo señaló Pablo Santibáñez, encargado de pesca del municipio de Saavedra. Esta feria está contemplada para el cierre de temporada, para el cierre del verano, pero estos son recursos que vienen desde la Subsecretaría de Pesca, del Fondo de Administración Pesquero, que financia este tipo de actividades. Básicamente por un tema de bajada de recursos tuvimos que realizarlo en esta temporada, pero igual nos parece interesante poder romper un poco la estacionalidad, ya no quedarnos tanto en el verano, sino también pensar que ya el flujo de gente comienza a disminuir en esta época, así que también se genera una interesante oportunidad para estos días de baja concurrencia de turistas, también se pueden acercar a la comuna, se pueden acercar a la caleta, y ver que también, independiente de que haya verano o no, tiene actividades para los turistas y para nuestros visitantes. Decir que los recursos se entregan muy tarde, que la autoridad también se haga cargo del Fondo Fomento, el FAS, no entregue los recursos cuando no tenemos nada de gente, cuando el turismo ya se ha llegado de nuestra comuna. Nosotros siempre hemos dicho que los recursos tienen que entregarse en enero o febrero, donde nosotros podemos demostrarle al turista que nosotros tenemos esta capacidad de mostrar toda nuestra cultura en nuestra comuna. Y eso, más que allá, seguir adelante con nuestra feria, terminamos el día domingo con hartas actividades, tenemos hartas actividades aquí en la caleta y seguir avanzando, yo creo que más allá nos los deja de seguir avanzando, aquí hay estos entusiasmos, a través del municipio, nosotros como caleta, y esto tiene que ser adelante, y salga como salga, nosotros lo vamos a ejecutar y lo vamos a justificar. Por su parte, Luis Carmona, concejal de la comuna, agradeció la invitación a participar de dicha actividad y les felicita por el gran trabajo que realizan los distintos sindicatos en esta tercera versión de esta feria marina. Hoy día hay que tener la buena fe de que el tiempo lo va a acompañar y ojalá hacer la invitación a cada uno de los turistas o vecinos y vecinas de nuestra comuna y de sus alrededores que puedan venir a visitar, ellos tienen un show muy importante en la tarde, tanto hoy día, mañana y pasado, por lo tanto, hay actividades todavía aún de verano acá y que está organizando precisamente a los pescadores. Quiero agradecerles a ellos y como concejal a disposición para seguir trabajando y una vez más felicitarlos por el gran trabajo que han realizado hasta el día de hoy, encabezado por don Iván Jara y toda su directiva y también de los distintos sindicatos de pescadores acá de la Comuna Saavedra. Ángelo Vallejos, en representación del alcalde Juan Pallafel, señala el compromiso del municipio de Saavedra en poder colaborar con cada una de las organizaciones de pescadores para poder sacar adelante el desarrollo económico de su caleta y destacó el trabajo que desarrolla el municipio a través de la adquisición de terrenos para poder mejorar las infraestructuras. A través del encargado de pesca se ha postulado una serie de iniciativas y proyectos, este es uno de ellos que permite financiar la tercera feria de la caleta, el Huilque, que viene a ser una suerte de cierre de temporada de verano y también para permitir, digamos, la comercialización de productos locales, de mariscos y pescados que se cultivan y pescan acá en la caleta, pero también de artesanía y productos locales. Los pescadores siguen trabajando por una serie de iniciativas, nuestro alcalde ha apoyado e impulsado varias de ellas que tienen que ver con adquirir terrenos para mejorar infraestructura y dar dotación de comercialización. También un proyecto anhelado que ellos tienen es el apoyar la salida segura al mar, y eso les permitiría abarcar nuevos productos y mayor abastecimiento. Y obviamente hay otras iniciativas que tienen que ver con infraestructura que se requiere para mejorar lo que significa, por ejemplo, los muelles para las embarcaciones. Actividad que tiene una duración de cinco días, donde usted podrá disfrutar de cocina en vivo, degustaciones gastronómicas elaboradas a base de productos del mar, artesanía y show con artistas de renombre a nivel regional y nacional. Entonces los invitamos a todos a que vengan a participar de esta tercera feria marina, partió ayer día miércoles, hoy día jueves de la tarde habrá algún show musical, el día viernes también habrá show musical y el día sábado, para cerrar ya con la última venta de productos el día domingo. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque aquí a Caleta del Huilque a disfrutar de los productos marinos y las artesanías y otros productos que aquí se están exponiendo.